En silencio cuento lo que tengo y lo que tuve Fumo sentado en un banco triste mirando a las nubes Mando amor para todos mis cabrones La misión es girar pa'lante siempre y aprender de mis errores Todos tenemos recuerdos inmortales Somos tiempo e ilusiones jóvenes con nervios frágiles Tú no hables y no sabes, cierra esa boquita y estate mejor callado Tendrás consecuencias graves, tú decides Hermanos de corazón grande, cualquier día en cualquier parte doy la vida por ustedes No siempre olvidar es suficiente Debes estar preparado dado que el pasado siempre vuelve Yo guardo un odio enorme desde que empecé a entenderlo todo No hay ni un puto poli bueno que te quede claro Lo más triste es que te des tú mismo por perdido Fuerza, valor y paciencia cuando el día es complicado Tiempo es de mirar por lo que es mío Apreciar la noche y el día, el ruido y el silencio Tú mírame a los ojos, ponme un precio Problemas, pipas, drogas y fe fabrican presos del insomnio Tiempo es de mirar por lo que es mío Apreciar la noche y el día, el ruido y el silencio Tú mírame a los ojos, ponme un precio Problemas, pipas, drogas y fe fabrican presos del insomnio Cambios, tiempos de mirar lo que nos viene Crítica a mi escondidas, tú en el micro no me vences nene Que vas a hablarme de tu palabra y tus huevos bobos Siempre se presume de lo que menos se tiene Hay dos opciones, o ganas o pierdes Buscando en mis bolsillos con los dedos pegajosos Pienso en verde, no ladres si no muerdes Si prometes cumple Hoy sin pistola armado de valor por siempre Vuestro rap es pobre, desagrada los sentidos Mis palabras llegan dentro, todos vosotros sois testigos Maldigo a las personas que ponen vidas en fuego Por dinero, puto atajo de usureros mal nacidos Vivo al día, tal vez la vida es culpable De que tus letras lloren sangre cuando miran a las mías Fui una promesa o soy un hecho en vuestras vidas Corre, pues no hay tiempo y menos para tonterías Tiempos de mirar por lo que es mío Apreciar la noche y el día, el ruido y el silencio Tú mírame a los ojos, ponme un precio Problemas, pipas, drogas y fe fabrican presos del insomnio Tiempos de mirar por lo que es mío Apreciar la noche y el día, el ruido y el silencio Tú mírame a los ojos, ponme un precio Problemas, pipas, drogas y fe fabrican presos del insomnio Yo ya asumí el dominio del micrófono Y aunque tuve mil crisis no pensé en rendirme nunca Bienvidia y bocas abiertas cuando un tema mío sonó Y aún así no me creí Dios, pues toda humilaza es poca Yo camino sin descanso, un viajero infatudable soy Recuerdos de sonrisas y lágrimas me vienen Pa' los colegas que me apoyan desde siempre mando abrazos Chico, hacer migas con pasos no conviene A veces pierdo el equilibrio, los papeles Tú estás de bien atento siempre, sea ante todo consecuente Quieres, la pena es que no te trajes esa lengua Cada vez que hablas de mí a mis espaldas Ya tú sabes, lo que das recibes Disfruta como un niño chico Los buenos momentos pues son demasiado breves Alza una rosa por cada inocente muerto P-H-A-M-A-N punto Tiempo es de mirar por lo que es mío Apreciar la noche y el día, el ruido y el silencio Tú mírame a los ojos, ponme un precio Problemas, pipas, drogas y fe fabrican presos del insomnio Tiempo es de mirar por lo que es mío Apreciar la noche y el día, el ruido y el silencio Tú mírame a los ojos, ponme un precio Problemas, pipas, drogas y fe fabrican presos del insomnio